Tantas ilusiones que se me sale el corazón Cuéntese cuando va a venir Y váyase, váyase, querido Pero... ¿Pero cómo? Solamente esto Lo van a dar por la heladera Ustedes van de 30 años, Laura Hace más ruido que un remontador de puerto ¿Qué querés? Sí, bueno, pero es una heladera Entonces, ¿cuánto lo van a dar por todos los muebles? ¿Cuánto no? Lo que sea Lo que sea Es ganancia pura Estas cosas no valen nada No, ni tanto, ¿sabes? Porque... Porque uno las quiere ir a comprar Y bien que estén las cobras, ¿sabes? Sí, eso es verdad Caridad, ¿viste a Basilio? Sí, está en el vestuario Tratando de desarmar algo ahí de metal ¿Quiere que se lo busque? No, no, está bien, está bien No, yo solamente quería ir al sótano, ¿sabes? Porque no lo conozco todavía ¿Me acompaña, Silvio? ¿Al sótano? No, no, no Yo me sucio todo el ahorita, no No, en serio, no Contador Parece mentira Traje hasta día feriado Señora, si ven de abajo Se lo muestro ¿Eh? El sótano ¿No quería ver el sótano? Ah, sí Ven Caridad Sí ¿Sabés qué? Me enteré que está buscando trabajo ¿Es cierto eso? Sí Si sabés de algo, por favor, me avisa Mirá Qué casualidad, no Justamente yo estaba pensando Tengo que contratar a una muchacha en casa Con cama adentro, pa Qué limpio Una muchacha, ¿no? Entonces O si vos querés Podrías comenzar hoy mismo, va No sé ¿Hoy? Sí Bueno, sí, chévere Sí, buenísimo Bueno, lo que te voy a pedir, ¿sabés qué? No lo comentes Yo no quisiera que lo sepa Laura Porque no quiero mezclar las cosas ¿Entendés? ¿Puede ser? Sí Qué roña infernal Tiene este lugar Por favor Basilio, yo puedo limpiar donde veo Nada más No puedo estar metiendo la mano por todos lados No, no abrace el paraguas Que no te estoy criticando a vos No, bueno Pero el que limpia Sé yo A ver ¡No! ¡El espejo de Félix! ¡No! Por favor, dejalo que se ocupe él Pero ni el espejo se le puede ¿A este tipo? ¿Tiene vos la que está? Basilio Mi mamá lo está buscando en el salón Ah, entonces ya mismo voy Permiso Toma ¿Qué es esto? ¿Sándwich de bondiola? No quiero, ¿eh? Ya comí No Es la plata de los exámenes Otra vez con eso No la querés entender No la quiero No, no es para vos solo Es para que la repartas entre tus compañeros de la cantina Discretamente ¿Y por qué me la das a mí, no? Porque yo no la puedo repartir abiertamente En cambio, seguramente a vos se te va a ocurrir algo Que espero que no seas caparte con la plata Mirá Si vos te pensás que yo soy una persona que no tiene código en prese Te estás equivocando, ¿eh? Porque yo me crié entre los códigos Y uno de esos códigos es que nunca voy a caer a una persona como Julián Y a otra persona maravillosa como Venezuela ¿Te quedó claro? Sí Sí, eso ya lo había pensado Ah Ahora te hago una pregunta Yo no entro en esa lista, ¿no? A vos, ¿qué te parece? Ah, Miranda ¿Pero qué hace? Usted no levanta más polvo porque no puede, ¿eh? Yo soy así, señora Por eso me llaman talquera Miranda Talquera Miranda Eso es una metáfora, una exageración Hay que levantarla, ¿no? ¿Qué cosa? Levantar, el humor, digo Nos quedamos sin trabajo Cierra la cantina Un poquito de humor viene bien Señora ¿Eh? ¿Eh? ¿Esa quién es? Mira esto Y por los bigotes Es la auténtica Dona Bafuta, ¿eh? Bafuta Bafuta el bigote Bigotuda Sí Entiendo Como Bafuta es Bafuta esta dona Es linda, ¿no? Sí ¿Se dio cuenta? Sí, más o menos Muchos bigotes ¿Ya se dio cuenta o no se dio cuenta? ¿Qué cosa? Es igual a usted, señora Ah, ¿qué dice Miranda? ¿Qué pasa? Yo no tengo bigote Pero bueno Pero Miren Nena ¿No es igual a tu mamá? Mamá, qué impresión Es igual a vos, pero con bigotes Sí, sí, sí Así Sí, sí La verdad que algo, algo se parece, ¿eh? A ver Ah, pero Pero qué bruta que soy Será posible Juegue Hola Ay, Mago Hola, Félix Hola ¿Cómo estás? Feliz año Gracias, igualmente Es admirable Con lo mal que empezamos el año Que tengas una actitud tan positiva Es que conseguí un trabajo nuevo Así, qué buena noticia ¿Dónde? Lo que pasa es que no te lo puedo decir ahora Es un secreto No me lo podés contar, entonces No, ahoritica no, ahoritica no Pero yo después les voy a decir a todos ¿De acuerdo? De acuerdo No sé lo que le digo, señora Como dos gotas de agua Como los barros Esquerotos, ¿vio? Así de parecido yo lo veo, ¿eh? Sí Sí Se lo parece Perdón, pero ¿No veía que era donna Bafuta? Es Pero ¿Cuántos años Hace que yo no veía este cuadro? Ya me había olvidado De que existías Así que esta es la famosa bigotuda Félix ¿Usted no la había visto nunca Esto antes? No Ella murió Mucho antes De que Félix Empezara a trabajar en la cantina ¿Pero qué van a hacer con el cuadro? Porque si lo van a tirar Preferiría quedármelo Porque Me trae muchos recuerdos Ché, escúchame, Pepe ¿Vos no pensás hacer nunca nada? ¿Eh? Para un poquito, pibe Hace mucho calor Desde que te conozco Que estás acalorado, flaco ¿Qué te pasa? Bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué? Si no hago nada ¿Qué? ¿Me van a echar, acaso? Que le den candela Ay, que le den castigo Que lo metan en una olla Y que se cocinen su vino Que le den candela ¡Epa! ¿Qué le pasa a esta? Ay, conseguí trabajo, Pepe Eso es lo que me pasa Estoy contenta Y a ti te pasaría lo mismo En serio Si tú las desgracias No sé Las vivieras de otra manera Y pusieras un poquito más De voluntad en la vida Che, Venezuela ¿Qué? ¿Se puede saber Qué trabajo conseguiste? Bueno, ¿saben qué? Es que no lo puedo decir Es un secreto ahora No me vas a decir a mí Que es un secreto Escuchame A él también Somos compañeros de trabajo Tiene mala onda Pero bueno Pues no te digan Que esta trabaja Para la patronal ¿Qué te pasa a ti, Pepe? ¿Qué te pasa? Mira, se los voy a decir Para cerrarle la bocota a esto Esos bocotos que tiene así Bueno, la vas a tener que cerrar Pero no digan nada, ¿sabes? De verdad No vayan a decir nada Y mucho menos que se entere La señora Laura Bueno, resulta ser Viste, el señor Arcano Me dijo que necesitaba Una muchacha Para que en su casa Hiciera las tareas domésticas Y las otras también ¿Qué otras? ¿Qué otras? ¿Qué otras te refieres tú? Dime, ¿qué otras? Yo, yo, se lo digo Se lo digo Ese tipo te quiere trincar ¿Trincar? ¡Que te quiere hacer un hijo macho! ¿Me entendés? ¿Pero qué te pasa, pana? ¿Tú qué crees? Yo soy estúpida La primera malintención Que le ve a ese tipo Me rajo Y le meto una patada En... ¿Sabes dónde, no? Me amarga Te lo juro, me amarga Venía tan contenta yo Eso es un peluco ¿Qué le pasa, Caridad? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué le dijiste? Nada, nada, nada No, es un secreto Es un secreto entre nosotros Este, siempre lo mismo es acá Me voy a comprar Unas bolsas de basura Que me pidió Laura Así que... Parece que Arcano Se la lleva Caridad a la casa ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para qué va a ser, Basilio? ¿Cama adentro? Vos vayas afuera Una función A modo de despedida Yo soy de los que creen Que hay que cerrar bien las cosas Usted y yo Nos llevamos muy mal Desde un principio No creo que volvamos a vernos Y no me parece mala idea Que nos llevemos bien al final ¿No? ¿Qué le parece? Está bien Bueno, haga la función nomás, Félix Y... No sé, si quiere Dígale a todos los amigos suyos Que vengan Gracias Bueno, usted y su hija También están invitadas Por supuesto Bueno, no sé Puede ser que venga Señora ¿Me puedo dar una mano por esto? ¿O no se hace por algo? Perdón Bueno, por lo menos Creo que puedo tener amigos ¿Qué estás hablando ahí solo, Félix? No, nada No, me duele la cabeza De un dolor A mí también Me parece que anoche Me pasé con el drinking Y tengo... No, pero lo mío No es por eso Vengo lo de Maya ¿Ah, sí? Sí, le fui a pedir disculpas Pero... Entre la amiga y la madre Poco menos Que a patada me sacaron No me digas ¿Y Maya qué hizo? Nada, estornudó, 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 estornudó Y bueno Ya pasó, ¿no? Después de todo Quizás sea mejor así Tengo malas noticias de Caridad ¿De Caridad? ¿Qué malas noticias? ¿Puede haber? Si me dijo que encontró trabajo Estaba contentísima Sí, encontró trabajo Pero la... ¿Qué tal? Disculpen ¿A Martín lo vieron? Eh... Fue a comprar bolsa de residuos ¿A dónde? Si está todo cerrado Es cierto Está todo cerrado hoy ¿Vos tenés la guita acá, no? ¿Qué hacemos tomando esto? Vamos a comprar algo mejor Dale, negro Poréste la pila No, no la quiero tocar todavía Escuchame Vos no vas a ser tan boludo De repartir tres lucas En esa cantina de mierda, ¿no? Aparte te van a echar En cualquier momento Escuchame, pajarito Es obvio que no le voy a dar nada a nadie ¿Está claro? Y bueno, por eso Vamos a comprar algo mejor Dale, puente la pila Me quiere ir a la mierda ¿Cuándo? Esta noche ¿Qué te parece? ¿Te prendes? Nos vamos a dejar por la provincia ¿Qué te parece?